Con el objetivo de seguir contribuyendo en reducir brechas en el sector educación de nuestra provincia, la Municipalidad Provincial de Guterbo, liderada por el licenciado Raúl Pinedo Vázquez, inauguró la moderna infraestructura de la Institución Educativa Primaria número 16981 de Chugurmayo en Sumidero. Importante inauguración se desarrolló el último jueves 10 de marzo, donde participaron nuestra autoridad provincial, autoridades locales y población en general, quienes pudieron constatar la calidad de la obra ejecutada, misma que se puso a disposición de la comunidad estudiantil de esta parte de la provincia. El burgo maestro Guterbino mencionó que la actual gestión mantiene el compromiso firme de seguir ejecutando proyectos que busquen mejorar las condiciones de vida de la población. Asimismo, indicó que nuestra institución ha trabajado de manera incesante con la finalidad de que esta obra sea culminada en los plazos establecidos, lo que se ha cumplido. Y he venido a cumplir con este proyecto, he venido a cumplir con la gestión que iniciaron ustedes conjuntamente conmigo en el 2014, he venido a hacer cumplir la necesidad y la urgencia de tener una infraestructura de este nivel. Para que nuestros maestros y maestras puedan enseñar adecuadamente a los alumnos y alumnas que ustedes hoy tienen sus hijos estudiando, sin dudar a equivocarnos, tenemos que luchar por la educación. Posterior a esta importante inauguración, población en general de Chugurmayo y autoridades educativas de la institución educativa primaria número 16981 agradecieron por esta importante contribución que permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo de sus actividades formativas. Me siento muy alegre, muy feliz ya que nunca hemos tenido la oportunidad de tener esta infraestructura en nuestra comunidad. Gracias a don Raúl, estamos agradecidos que tiene todo implementado nuestro centro educativo de Chugurmayo. Agradecer al señor alcalde por la obra que dio por culminado, me siento muy feliz porque es un beneficio para nuestra niñez. La Municipalidad Provincial de Gutero expresa su compromiso de seguir trabajando con la finalidad de promover el desarrollo integral de la provincia junto a sus distritos y comunidades.